El estallido social de abril 2018 hizo converger a activistas sociales jóvenes y a ciudadanos autoconvocados que decidieron emprender una nueva lucha por la democracia desde la organización y el activismo. Ese es el caso de Alex Aguirre, Josuel Martínez y Yasuri Potoy, tres jóvenes nicaragüenses activistas y defensores de derechos humanos. Alex Aguirre es un activista político de 28 años, fue miembro de las alcaldías de la Niñez impulsadas por UNICEF y las Casas de Adolescentes de UNFA, Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ginoteca. Comencé mi activismo a los 8 años justamente con una denuncia de abuso sexual de una vecina Margini, se llamaba nuestra vecina, entonces nos juntamos todos los chicos de la calle a recoger firmas para que de alguna forma la policía hiciera justicia con el caso de Margini. A los 20 años se involucró por primera vez en movimientos políticos juveniles en Nicaragua. Conocí otros movimientos que salían de lo tradicional, que eran más disruptivos, que hacían activismo de calle, que exigían los derechos con mayor hincapié y con mayor energía. Tras la represión desatada por el gobierno en abril de 2018, Aguirre no dudó en sumarse a la demanda nacional de un cambio democrático. Me integré en 2018 en el movimiento cívico 18 de abril de Matagalpa y desde ese momento soy parte del movimiento cívico. Por su involucramiento en las protestas cívicas, tuvo que exiliarse en Costa Rica en 2018. Sin embargo, el inicio de la persecución contra activistas y defensores de derechos humanos se remonta al retorno al poder del FSLN en 2007. Sufríamos persecución, los que nos atrevíamos a dar una entrevista hablando sobre, en este caso que era mi tema, el embarazo adolescente, la pandemia de la violencia sexual en Nicaragua, la negación a los derechos de la población LGBT, siempre sufríamos algún tipo de represalia. Yasuri Potoy, de 30 años, es una activista nicaragüense emergente y defensora de los derechos de las personas LGBTQ+. Sabemos que ser una mujer trans en Nicaragua es una realidad muy difícil y más si es una mujer trans con rasgos indígenas, si es una mujer trans que procede de una familia con bajos recursos económicos. En el 2018 yo me encontraba cursando mi carrera universitaria. Estudiaba la licenciatura de enfermería con emisión en obstetricia y perinatología. Estaba en mi último año de la carrera. Antes de 2018 no conocía el maravilloso mundo del activismo. Era una persona que me encontraba lidiando mis propias batallas. En 2018 Yasuri Potoy se exilió en Costa Rica para resguardar su vida de la represión del régimen de Daniela Ortega y Rosario Murillo. A raíz de mi desplazamiento forzado que tuve que realizar de Nicaragua a llegar a Costa Rica, conocí el activismo, una labor tan loable de la cual me he enamorado porque me han dado las herramientas para desarrollar mayor empatía, mayor humanismo. Yo soy coordinadora del colectivo MESAR, que es un espacio de personas LGBTIQ a más, migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, que se vieron obligadas a realizar un desplazamiento forzado de Nicaragua. Empecé a trabajar en el conocimiento de los derechos humanos desde antes de participar en las protestas. Josuel Martínez, de 20 años, inició su activismo y defensoría de derechos humanos a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua. Ya para las protestas, como me involucro en las mismas como paramédico, ¿verdad? Yo soy brigadista de primeros auxilios, soy perseguido, empiezo a recibir amenazas, ya para más o menos el 29 de abril, 28, 29 de abril del 2018. Entre mis tantas huidas me encuentro con una organización de derechos humanos. Me involucré tanto en la organización que se me delegó como jefe de la oficina central, me encargaba de recibir a las víctimas de la represión, a las Madres de Abril, a los expresos políticos. En agosto de 2018, Josuel se exilió en Costa Rica junto a directivos de la ANPDH por amenazas de la dictadura. Actualmente es director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos, Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor. Ya en el exilio en Costa Rica, me dediqué a trabajar igual en lo mismo, en otra organización, tanto que se me dejó como director ejecutivo de un observatorio en este país, debido al involucramiento, la experiencia, conocimiento y también el liderazgo. Yo me sentí totalmente identificado cuando salieron los chicos a la calle, los de mi universidad, los de mi barrio, y comenzaron a luchar por las causas que yo venía luchando desde hace 10 años. Me sentí emocionado, complacido y acompañado. Los liderazgos ya conocidos sirvieron como de guía o de ruta para acomodarnos o compartirnos cómo es la forma de organizarse, compartirnos cómo podíamos incluso recortar nuestras vidas. Para Alex, Yasuri y Josuel, el activismo juvenil es clave para la democratización de Nicaragua. Que todas y todos somos ciudadanos y ciudadanas de una misma nación. Por ende, tenemos la obligación de demandar que las autoridades de nuestros países cumplan los derechos humanos. Soy parte del futuro, pero también parte del presente. Desde acá estoy trabajando tanto para la formación de nuevos jóvenes, nuevos liderazgos. Yo esperaría que el próximo Movimiento Juvenil de Nicaragua pueda trabajar en democracia.